Muy buenas noches amigos de las redes sociales, le habla una vez más Ecate Estrella Gitana. Estoy presentando esta película ante ustedes, es un ritual para hacer un talismán muy poderoso del tiempo antiguo de los Egistos, pero no pude subir la preparación en YouTube porque es un talismán para una persona y como tengo que mencionar el nombre de la persona, no lo pude subir. Pero es un ritual como hacer un talismán de los tiempos antiguos poderoso. Voy a pasar este ritual después cuando una persona me dé permiso de usar su nombre para poder hacerlo, para que ustedes vean cómo se preparan los talismanes. Entonces, esta clase de talismanes, con este rito, no importa el talismán que sea, el talismán que la persona quiera utilizar, es muy poderoso. Créanme, este ritual es poderosísimo. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Lo único que lamentablemente, yo no pude subir la película porque es para un cliente y no se puede, como había que mencionar su nombre, no quiso que fuera revelado. Pero yo estoy subiendo la película para que ustedes vean cómo se monta el ritual para hacer un talismán antiguo, con el poder más bien de los antiguos. Es un talismán poderosísimo y lamentablemente no pude prepararlo para que ustedes me vieran cómo lo hacía, pero así se monta el ritual para hacer los talismanes antiguos, poderosos. Es un ritual egipcio, quiero que lo sepan. Muy antiguo y muy poderoso para hacer talismanes. Este, cuando encuentre una persona que quiera, que no le importe que yo dé el nombre de la persona aquí en YouTube, entonces yo voy a subir cómo preparar este video, cómo hacer un talismán antiguo egipcio, más bien con el poder de los talismanes egipcios del tiempo de antes. No importa el talismán que sea, lo importante es hacer este ritual egipcio antiguo. Y yo nomás le estoy mostrando a ustedes, ya terminé de prepararlo y yo solamente le estoy mostrando a ustedes qué bello y qué precioso se monta el altar para hacer estos talismanes antiguos. Entonces, créanme que son muy, muy poderosos porque ya yo los he hecho para personas y créanme que trabajan perfectamente. Hasta una persona me pidió que hiciera otro más, aparte del que le preparé, porque dice que le funcionó de maravilla y que está sorprendido del poder que tienen. Así que espero muy pronto estar enseñándoles cómo hacer y preparar un talismán antiguo egipcio del tiempo de antes con todos los poderes que los astros y los dioses le atorgan. Esta es, una vez más, Egate, estrella gitana para ustedes y para el mundo. No se olviden de suscribirse y no se olviden de darme like. Lamentablemente este era para un cliente y qué pena que no lo pude subir como lo hice porque es uno de los, créanme, de los rituales más poderosos que existen. Este es uno de ellos, que los dioses me lo...